Cada vez, cada vez que en Argentina se abre un lugar para estudiar mejor, la Argentina es un poco mejor. Y esto es lo que estamos haciendo hoy en Urlingham. Después de un tiempo, como bien decía Jimmy, donde muchos dudaban de las bondades de la escuela pública, de la educación pública. Y la verdad, lo peor que nos puede pasar es que dudemos de eso. Porque vivimos en un tiempo, lo dije a lo largo de toda la campaña, vivimos en un tiempo donde las sociedades son ricas, si promueven la inteligencia, si promueven la educación, si promueven la ciencia, si promueven la tecnología. Eso es lo que hace ricas a las sociedades. Uno puede estar parado en un mar de petróleo, pero si no tiene la ciencia, la tecnología, la inteligencia para sacarlo, la verdad está parado sobre nada. El gran desafío de este tiempo es educar. Es educar, educar y educar. Es sacar a nuestros chicos, a nuestros hijos, de la distracción y del olvido y ponerlos en las escuelas. No sólo para que tengan un lugar de sustento, que lamentablemente es lo que ha pasado en estos últimos años, sino ponerlos en las escuelas para que aprendan, para que se eduquen, para que sean los hombres del futuro, en un mundo que les exige cada día más conocimiento. La primera deuda que tenemos los argentinos es con el pueblo. Y la deuda con el pueblo no se arregla quitándole derechos al pueblo, se arregla dándole más derechos para que el pueblo viva mejor, para que el pueblo se eduque, para que el pueblo pueda crecer.